Señoras y señores, a continuación los trabajos finales realizados por el gran grupo de prensa escolar. Invitamos a este escenario a la señorita Luciana Azurazo, representante del Colegio Cardenal Antonio Saboreo. Buenas noches a todos quienes hoy nos acompañan de la culminación de reportajes escolares. Como reporteros o morinos, hemos elaborado un reportaje que aporta una temática animalista, en donde nosotros hablaremos por qué lecciones no lo pueden hacer por sí mismos. Nos referimos a los perros caijeros. Damas y caballeros, los invito a presenciar el reportaje titulado, yo soy el mejor amigo del hombre, ¿y tú? ¿Eres mi amigo? Roberto Mamani y Nicol Herrera. Nos recibimos con un gran aplauso. Gracias. Buenas noches, queridos públicos, en especial a nuestras familias, quienes hoy nos acompañan de la universidad. Nos acompañan expectantes a ver nuestro trabajo realizado. Como prensa escolar de la escuela de Ecuador, República de Israel, hemos trabajado en un reportaje enfocado en cuidado del medio ambiente, puesto que el hacerse en que nos divertimos debe permanecer para los próximos niños que nazcan en nuestra región. Esperamos que este video se puede hacer por internet y sirva la motivación tanto para padres como niños. Los invito a ver el mismo nuestro mundo. Quintas farasín, Karim Mayra y Bastián Fuentes. Quintas farasín, Karim Mayra y Bastián Fuentes. Quintas farasín, ¿cuántas veces hemos visto la televisión escena de violencia protagonizada para alumnos en las escuelas y liceas? Nosotros hemos querido evidenciar en profundidad dicha temática, para lo cual hemos investigado y creado un reportaje que les preocupará, pero que a su vez los incentivará para encontrar soluciones y disfrutarlas. ¡Gracias! A todos los presentes, muy buenas noches. Me corresponde presentar un trabajo que en equipo con la Presa Escolar NAR hemos vivenciado y preparado para ustedes. En esta ocasión, un reportaje enfocado a la vida saludable, lo cual busca fomentar la buena alimentación y buenas prácticas deportivas en horarios de clases. A continuación, les presento, me pido para vivir feliz. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido con un gran consito! ¡Alecido Segundo Justiño Avela Cores!